San Cristóbal será sede de la séptima Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos durante los días 13, 14, 15 y 16 de octubre. A mi lado se encuentran Franklin Medina y Martín Ferreira, representantes del Comité de Información al Público. Escuchemos detalles. El objetivo es invitarlos en las instalaciones del Gimnasio de Balón Mano, aquí en San Cristóbal, para la gran séptima Convención Nacional de Alcohólicos de Venezuela, Táchira 2022. Esto es una convención que se efectúa en cada país del mundo cada cinco años. En Venezuela la última se hizo en el 2015, por motivos de la pandemia que todos conocemos, pues fue atrasada y se va a desarrollar ahorita el próximo mes. El objetivo principal de la convención es reunir a todos los miembros o compañeros de Alcohólicos Anónimos de Venezuela y del mundo, para llevar el mensaje al Táchira, al alcohólico que sufre, y a los familiares y gente que desean conocer nuestro programa. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para solucionar el problema común. ¿Cuál es el problema común que tenemos y que padece el 8% de la población mundial? La terrible enfermedad del alcoholismo. Y nosotros ofrecemos una solución, una solución espiritual. Y vamos a reunirnos y queremos que la gente nos acompañe, que el pueblo táchirense, toda la gente que quiera asistir, es completamente gratis en el gimnasio de Balonmano, para que sepan que nosotros existimos. Todos cordialmente invitados a participar en este importante evento que organizan nuestros amigos Alcohólicos Anónimos. Para Diario del Pueblo, reportó Sandra Rondón.